Ok, vamos a ver este clip entonces de cómo se murió Kevito, güey. ¿Por qué se ve así su juego, güey? Está envenenado, qué chingado. ¡JAPE, ayúdame! Tiene náuseas. ¡Me voy a morir, me voy a morir! No mames, me están dando náuseas a mí, cabrón, a la verga. ¡JAPE! ¿Pero qué está sucediendo? No entiendo. El tótem. ¿Dónde están mis manzanas? En la maleta. ¿Pero por qué se queda parado? ¡Le están pegando! ¡JAPE, levántame! Me morí. ¿Qué the fuck? Me spamearon dos Zero Brines, güey. ¡JAPE! ¿Estaba en medio de algún evento? ¿O por qué chingados había los Zero Brines ahí? ¡Me voy a morir, me voy a morir! Ya no nos revive. Según yo, sí se puede revivir. Es decir, pueden comprar una Bitcoin de Minecraft ahí y luego canjearla por un evento de coliseo donde puede revivir otra vez, como le sucedió acá, me voy. ¡JAPE! Sí, ¿por qué no solo se corrió y por qué se metió a encarcelarse ahí arriba, güey? En especial si no podían seguir esos cabrones. Se te pegan. A mí lo que me sorprende es que duró un chingo tirado, güey. ¿Dónde están mis manzanas? En la maleta. Pero ahí se pasó de mamón. Además, ¿qué pasaba si nada más se metía al portal ahí? ¡JAPE! ¡LEVÁNTAME! Ah, mira, sí, ahí me había tirado, güey. ¿Me morí? ¡Ah, la verga! Pensé que se cacheteó, güey. Lo vi con mi periferia. Pero no, nomás le dio un aplauso. ¿Qué? Qué triste. Qué triste porque no hubo nadie ahí para expectar la muerte de Kebo, güey. Es decir, si hubiera estado Kame, bueno, evidentemente le hubiera ayudado, ¿no? Pero se hubiera cagado de risa, hubiéramos tenido algún tipo de reacción. Eso fue triste, güey. Se murió solo el Kebo, güey. Se murió solo la verga. Muy triste la situación. ¡JAPE! 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 ¡Chupas! Se murió solo el hijo de perra, ¿te das cuenta? No, 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 no. Una paja y a dormir. En la bebecita bebelín y bebe whisky, fuma marihuana y también se mete pique.